No puedo callar mi voz, trato de correr, trato de huir Muchos desiertos crucé, pensando que me iba a morir No puedo callar mi voz, trato de correr, he tratado de huir Muchos desiertos crucé, pensando que me iba a morir Pero me vuelves en tu huir, y tu poder me vuelve a soporer Digo quiero, y yo digo ya no puedo, pero es como juego aliento en mí Como Jeremías me sedujiste, fuiste más fuerte que yo, me venciste Como Jeremías me sedujiste, fuiste más fuerte que yo, me venciste No puedo callar mi voz, trato de correr, he tratado de huir Muchos desiertos crucé, pensando que me iba a morir Y pero me vuelves en tu huir, y tu poder me vuelve a soporer Digo quiero, y yo digo ya no puedo, pero es como juego aliento en mí Como Jeremías me sedujiste, fuiste más fuerte que yo, me venciste Por eso tengo que adorarte, por eso tengo que adorarte Adorarte, 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 adorarte Fuiste más fuerte que yo, más fuerte que yo, más fuerte que yo, y me venciste. Fuiste más fuerte que yo, más fuerte que yo, más fuerte que yo, y me venciste. Traté de sufrirlo pero no pude, traté de llorar pero no pude, más fuerte fuiste tú, más fuerte fuiste tú. Y me venciste, tú me venciste, tú me venciste.